Y hoy estamos acá, justamente celebrando en esta Eucaristía, haciendo memoria y dando gracias por esa última cena que Jesús celebró con sus discípulos en la víspera de pasar de este mundo al Padre. Sin embargo, ninguna devoción, ninguna explicación teológica, ninguna ordenación también litúrgica, ni siquiera ninguna tradición nos debe alejar de la intención profunda de Jesús, cómo pensó aquella cena, qué pensó Jesús, qué sintió en esa cena, qué es lo que quería dejar grabado para siempre en sus discípulos, por qué y para qué debían seguir reviviendo una y otra vez aquella cena de despeda inolvidable, como lo estamos haciendo nosotros. Su muerte era inminente y en aquella última cena quería contagiarle su esperanza inquebrantable en el reino de Dios, en aquel día que beberían juntos esa nueva copa, ese vino nuevo en el reino del Padre. Quiso también esa noche alimentarle la fe, para que el duro golpe que iban a sentir no lo dejara presos de la tristeza y de la angustia y de ese dolor que paraliza. La muerte ya no tendrá la última palabra, ni podrá matar todo el amor y la comunión que hay entre ellos. Celebrando aquella cena podrán alimentar la memoria del corazón, su presencia, su espíritu, su deseo a Jesús y permanecer unidos. Así lo hacemos nosotros, venimos para eso, para estar con Jesús. Quiso también, pero sobre todo, que nunca olvidaran lo que había sido su vida y que es ahora la hora de la verdad. En medio de ellos reafirmó su decisión de ir hasta el final, poniéndole el cuerpo con fidelidad al proyecto de Dios. Dios seguiría siempre del lado de los débiles, moriría enfrentándose a quienes deseaban una religión con un Dios olvidado del sufrimiento de la gente. Daría su vida sin pensar en sí mismo porque confiaba en el Padre y lo dejaba todo en sus manos. Clarito, clarito y sin vueltas, lo dijo mientras partía el pan. Esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Recuérdenme así, partiéndome y entregándome por ustedes hasta el final, para hacerle llegar la bendición de Dios. Celebrar la Eucaristía es hacer memoria a este Jesús, grabando dentro de nosotros cómo fue su vida, pero sobre todo cómo fue su vida hasta el final. Esto es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que se derrama. No fueron una analogía, una comparación, se entregó y se deshizo en su pasar haciendo el bien, como se deshace el grano de trigo para hacerse pan. Derramó su sangre dando vida buena, dando vida misericordiosa, antes de derramarla en la cruz y en el cáliz de cada misa. Celebrar la Eucaristía es darle nuestro gracias grande a un Dios que le puso cuerpo a su amor compasivo en Jesús. A Jesús que le puso el cuerpo a la vida y nos mostró que ese amor tiene gestos y que ese amor es real al Espíritu, que hace que su cuerpo y sus sentimientos puedan ser los nuestros. Celebramos porque queremos reafirmarnos en nuestra opción por vivir siguiendo sus pasos, tomar nuestra vida en nuestras manos, como viene y como puede, así como somos. Para intentar como Él, con lo que tenemos, con lo que somos, vivir hasta las últimas consecuencias. Pero a veces el riesgo siempre es el mismo. Desencarnar a Dios que se hizo carne. Comuner con Jesús es hacernos uno con alguien que ha vivido y ha muerto, entregado totalmente por los demás. Celebrar por la Eucaristía es sobre todo decir como Él, esta es mi vida, no la quiero guardar exclusivamente para mí. No la quiero acaparar solo para mi interés, quiero pasar por esta tierra reproduciendo en mí algo de lo que Él vivió, sin encerrarme, contribuyendo desde mi lugar y mi pequeñez a ser un mundo más humano. El riesgo también siempre es el mismo, comulgar con Cristo en lo íntimo del corazón, sin preocuparnos de comulgar con los hermanos que sufren, compartir el pan de la Eucaristía e ignorar el hambre de millones de hermanos privados del pan de justicia y de futuro. Y esto puede ser muy peligroso, sobre todo si queremos que la Eucaristía y que Jesús sea real. Somos conscientes que en los próximos años se van a ir agravando los efectos de la crisis, mucho más de lo que temíamos. La escala de medidas que se dictan de manera inapelable e implacable irá haciendo crecer entre nosotros una desigualdad injusta. Ya lo estamos viendo, como personas de nuestro entorno se van empobreciendo hasta quedar a merced de un futuro imprevisible, acercándose a los que viven una miseria heredada y decretada. Ya estamos también siendo testigos de que hay muchos enfermos que no saben cómo resolver sus problemas de salud o de medicación. Familias obligadas a vivir de la caridad, personas amenazadas por no tener con qué pagar su vivienda, gente desasistida, jóvenes sin futuro nada claro, chicos tirados al voleo a merced de la limosna o del negocio de la calle. No lo podemos evitar, está. Nos endurecemos en miradas alienadas peleando por las formas sin llegar al fondo o nos hacemos verdaderamente más eucarísticos, amando realmente, entregados, preocupados y ocupados por los que Jesús se partió y se repartió. Celebrar juntos la eucaristía en medio de esta sociedad en crisis significa ir al encuentro de lo que nos alimenta para poner el cuerpo como lo hizo Jesús. Necesitamos liberarnos de una cultura, y por qué no decirlo también, de una fe individualista que nos ha acostumbrado a vivir pensando en nuestro propio interés y en nuestra propia salvación eterna, para aprender sencillamente a ser más humanos. Toda la eucaristía está orientada a crear fraternidad. El gesto humano del Hijo de Dios reclama gestos humanos para seguir siendo su memoria viva. De otro modo, estaríamos robando su cuerpo si después de comulgar no comemos el cuerpo sin miedo y sin asco para que la vida cambie. Aunque sea despacio y de a poco, pero que cambie. Nada hay más central y decisivo para los seguidores de Jesús que la celebración de esta cena del Señor. Por eso para nosotros, corpus es poner el cuerpo para celebrar la vida entregada con Jesús. Poner el cuerpo para dejarnos llenar el corazón y la vida de un Dios que nos llena de respuestas. Poner el cuerpo sabiendo que hacemos camino y lo hacemos con Cristo. Poner el cuerpo andando, cuidando y sanando la vida como viene. Poner el cuerpo para adorar, dejando que Él nos moldee el corazón con su Evangelio. Poner el cuerpo para alimentarnos con su vida y unirnos en su pasión. Poner el cuerpo jugándonos la vida como Él se la jugó. Poner el cuerpo para hacernos en el anuncio fraterno del Evangelio veraces. Poner el cuerpo lleno de esperanza hoy, trabajando, compartiendo, viviendo, amando. Partiendo y repartiéndonos para poder celebrar un día en su casa la fiesta eterna del cielo. Que así sea.